Buen día, soy Dolores Yohana Ceseña Méndez y el día de hoy para la materia de Amparo 1 les estaré hablando sobre la presidencia del juicio de Amparo. El Amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra toda autoridad que le causen agravios a su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto de espojarlo de eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origina. La procedencia del juicio de Amparo se refiere a las condiciones o requisitos que deben cumplirse para que una persona pueda iniciar dicho juicio. Aquí es donde nacen las dos vías del juicio de Amparo, la vía directa y la vía indirecta, o coloquialmente el juicio de Amparo directo y el indirecto. El Amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Su fundamento constitucional es el artículo 107, así como el numeral 170 de la Ley de Amparo. Para mejor entendimiento acerca de la procedencia del Amparo indirecto, se entiende como sentencia definitiva o laudos a aquellas que deciden el juicio en lo principal. Por otro lado, se entiende como resolución definitiva a aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Por regla general, para que el Amparo directo sea impugnable, se tendrá que agotar todos los recursos ordinarios que la ley establezca según sea la materia. Los Amparos indirectos son aquellos que se interponen contra todo acto de autoridad que estime violatorio de derechos humanos reconocidos y las garantías individuales que tutela la Constitución. Actos de autoridad que no tengan carácter de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Su procedencia deriva de lo que establece el numeral 107 de la Ley de Amparo, que en términos de lo que dispone el juicio de amparo indirecto, es procedente en contra de normas generales, entendiéndose como tales a los tratados internacionales, leyes federales, locales, constituciones locales, reglamentos federales, locales, decretos, acuerdos y cualquier resolución de observancia general. Contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo. Contra actos o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Contra actos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Contra actos de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a las personas extrañas. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En conclusión el amparo es un medio procesal constitucional destinado a proteger los derechos fundamentales de las personas frente a los actos de autoridad que les violen. Tiene dos vías, la vía directa impugnará sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Mientras que por la vía indirecta se impugnan normas, actos y omisiones de la autoridad antes, durante y después del juicio. Esto sería todo de mi parte, nos vemos la próxima.